Ya estás lista para ejecutar mi venganza. Llegó el momento. ¡Asesima! Desde que se casaron, todos se hacen esta casa como ella quiere. ¡Buenosidades! Quiero que se quede en la calle, que se pudra lentamente. Ella influye sobre Gabriel, sobre Alonso. ¿Por qué dudas en mí? Sobre ti, papá. No me sigas buscando, porque me vas a encontrar. ¡Francisco! ¡Vamos! Lo importante es que vas a llegar transformado, siendo otra persona completamente diferente. Emilio Montenegro para servirle. Mucho gusto. No lo sé. Eres una loba disfrazada oveja. Si te dejas ganar por la emoción, la regamos. ¿Quién es Emilio Montenegro? Siento que eso fue muy a primera vista. Pues tienes mucha suerte. Te abrazo y tú como si estuvieras pensando en alguien más. ¿Ya no me amas? Esconde. Ese hombre no se me va a escapar. ¿Qué planes tiene con mi familia? La vida pone las cosas en tu camino, Marcelo. Recuerda que la venganza se come en un plato frío. ¿Y hay alguien más que me gusta? Te juro que me voy a adentrar. Yo también puedo ser muy peligrosa. Sí. Día de nuestros Owos.